En el nombre de Jesús, a todos los demonios que están ahí adentro los vengo atando, amarrando y sujetando, echando fuera. Todos los que entraron y que se llevaron sus finanzas, su felicidad, todo amarre, toda brujería, hechicería, todo se va ahora mismo. Todo lo que ha tenido pensamiento de irse, todo en el nombre de Jesús, fuera del cuerpo de él, es una orden. Todos, enfermedad, lo que haya fracaso, derrota, todos se van en el nombre de Jesús. Todos, fuera, fuera del cuerpo de él, fuera, fuera para siempre, fuera para siempre, fuera para siempre. Todos, adentro del abismo en la orden y ninguno va a dañar a nadie de los que estamos aquí, ninguna venganza, todo queda anulado, cancelado en el nombre de Jesús. Todos se van para adentro del abismo ahora mismo. Y la orden es, no quiero que pidan auxilio, no quiero que pidan cambio, no quiero que estén pidiendo nada a su favor. Señor, todo se tiene que cumplir en la palabra de Dios. Todo es suficiente en la sangre de Cristo Jesús. ¿Es suficiente en la sangre de Cristo Jesús, sí o no? Sí o no. Bueno, vete pues. Sácalos a todos. ¿Tú eres el demonio del más alto rango que está ahí? Sí o no. Tú tienes el poder y la autoridad, sí o no. Y tú estás ahí porque entraste porque, porque te mandaron y porque, y porque él abrió la puerta al pecado, sí o no. Y porque tú estás cumpliendo tu trabajo. Y tú sabes muy bien en el nombre de Jesús, sabes muy bien que la autoridad se respeta, sí o no. Porque si no, no te hubieran mandado a ti. Pero, ¿llegó el tiempo, sí o no? ¿Llegó el tiempo, sí o no? Tú sabías que Jesús tiene planes en la vida de este, de este, de Eber. ¿Sabes que tiene planes él? Y que él le está dando la oportunidad hoy de ser libre. ¿Lo sabes, sí o no? Sí. Bueno, se tiene que cumplir la palabra de Jesús. ¿Cuántos reinos hay abajo de ti? ¿Cuántos reinos hay? ¿Ya se fueron algunos? ¿Ya se fueron algunos? Sí. ¿Sí? En el nombre de Jesús, te ordeno que tú eres el príncipe de más alto rango. Saca a todos los que están ahí, ahora, fuera. Los que pusieron, cosas que pusieron en la vida de sus hijas, lo que pusieron en la esposa, lo que pusieron en fe, infelicidad, lo que pusieron ahí, sácalo todo de su mente, sácalo todo de su corazón, sácalo todo de su cuerpo, todo, nervios, todo, religiosidad, se va también en el nombre de Jesús, queda atados con todo y sus reinos, a todos, 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 por reino, todos, fuera en el nombre de Jesús, adentro del abismo, todos, en el nombre de Jesús. ¿Los está sacando? ¿Los está sacando? ¿Se están yendo? Dile a la muerte que se vaya, con todo y su reino, todos los demonios que puso en la esposa, la hija, toda la enfermedad. ¿Tú pusiste la enfermedad en la hija? Sí. Sácalos, pues, todos los demonios que están ahí, con la... Fuera. Fuera, sácalos todos, todos, arráncalos, arráncalos ahí de la hija. Todos, todos se van en el nombre de Jesús. Y quiero que me hagas un favor, que saques al demonio de fútbol. Y si hay algún vicio de mujeres, lo que hay ahí, sácalo en el nombre de Jesús. Todo. Todo. De vicio de sexo, todo lo que hay ahí, todo. Perversiones, todo lo que hay ahí en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera para siempre. Fuera para siempre todos los que están ahí. Todos, 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 todos. Todos. ¿Cuál es tu nombre? En el nombre de Jesús, te lo ordeno que me lo des. ¿Cuál es tu nombre? ¿Eres María? Brujería. Mira María, en el nombre de Jesús, tú sabes muy bien que el tiempo llegó. Tú sabes muy bien que Él entregó su vida a Jesús. ¿Todavía hay demonios ahí abajo o... ¿Todavía hay demonios que no se quieren ir? Arráncalos y sácalos de ahí. ¿Ya sacaste los demonios de la hija? Sí. ¿Ya se fueron todos? Sí. ¿Y de la esposa? También. También. Sí. ¿Y de la otra hija? Sí. En el nombre de Jesús, la orden es, tú sabes muy bien que la orden es que les tienes que devolver siete veces más de lo que le robaste. Lo sabes, ¿verdad? Está escrito sí o no, en la palabra de Dios. Le vas a cumplir eso a la esposa y a Él. En el nombre de Jesús, es una orden. Y hoy te va, hoy, sácalos a todos, pues, sácalos, sácalos, sácalos. Los que ataron las finanzas, todo conjuro, todo rezo es anulado en la sangre de Cristo Jesús. Todo muñeco es desarmado con espadas de fuego. Foto lo que pusieron ahí en el nombre de Jesús es desarmado en el nombre de Jesús. Los entierro con el nombre de Él y toda foto lo que pusieron ahí en el nombre de Jesús es desarmado en el nombre de Jesús. Todo, todo, todo con espadas de fuego destruido para siempre adentro del abismo, todo. Candelas en el nombre de Jesús. Ahí, ahí pusieron, ahí pusieron una imagen. Pusieron, estaban pidiéndole a Él, creo que es a este de las tres caídas, creo que es un Cristo que está ahí en un cuadro. Anula todo eso, saca todo eso que pusieron ahí, es una orden, sácalo pues. Fuera, 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 en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. María, te tienes, ¿ya se fueron todos o todavía hay alguien más ahí? Todos, está vacío completamente. Echa una mirada ahí en sus piernas, en su cuerpo, en sus partes íntimas, sus pulmones, todo. En su cabeza, sus oídos, todo, en sus ojos, todo en el nombre de Jesús. Todo puro es arrancado de raíz, desarmado y echado fuera todo adentro del abismo. Fue destruido todo. Sacamos agujas de muñecos, sacamos todo ahí, toda tierra del cementerio o entierro en el cementerio, lo que hayan hecho, bruja, enjuros, todo es cancelado y anulado en la sangre de Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Merece este hombre? Si es hijo de Dios, ¿merece ser feliz? ¿Sí o no? ¿Merece, verdad? Bueno, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿me lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que ya no hay nadie más ahí? ¿Sí? Bueno, te toca irte. En el nombre de Jesús, vete. Vete. Tú le has dado a este varón, Señor. Demonio de hechicería, demonio de muerte, todo se fue, Padre. Fue cancelado en la cruz de Calvario, Señor. Hoy, Padre, le damos la honra y la gloria. Se fueron los demonios también que estaban en la vida de su esposa y en la vida de sus hijas. Hoy queda completamente libre por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz de Calvario. Libre para siempre. Libre. La sangre de Cristo es suficiente. Suficiente. Suficiente.